Y ahora vamos a hablar de la tragedia que enfrentan miles de migrantes nicaragüenses que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, donde varios compatriotas han muerto al intentar cruzar el río Bravo o han quedado abandonados por los coyotes. La joven migrante nicaragüense Clorinda Alarcón Urbina falleció el domingo 6 de marzo en un hospital de la ciudad mexicana de Monclova, en el estado de Coahuila, al noreste de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Según las autoridades mexicanas, Clorinda falleció después de ser abandonada por los coyotes en el interior de un contenedor sin ventilación, mientras intentaba llegar a Estados Unidos con otros 250 migrantes. Veamos el testimonio de los familiares de Clorinda que nos cuentan la historia desde Guaslala. La migrante nicaragüense Clorinda Alarcón, de 20 años, estaba embarazada de 33 semanas y viajaba en compañía de su esposo, una hija de 3 años, un hermano, una cuñada y su pequeño hijo de 2 años. El contenedor llevaba unos 250 migrantes, según las autoridades mexicanas. Los nicaragüenses viajaron por más de 30 horas hacinados, con poca ventilación, sin agua ni alimentos. Yo veía que exprimían las camisas en la mano para beberse el sudor porque ya no aguantaba, querían mojarse la garganta con lo que fueran. La saliva ahí era oro, uno decía que fuera ralita la saliva para mojarse, tragársela y mojarse la garganta. Me sentía, digamos, fatigadísimo. Solo uno lo que quería era respirar, pues, porque uno iba seco, sin beber agua y sin nada. Uno lo que quería era respirar aire nada más. Y ahí uno respiraba y solo se sentía un jogazo, algo caliente, uno respiraba. Y todo el mundo bañaba en sudor, donde los tocábamos los unos con los otros, ahí se sentía un jogazo como que le quemaba el cuerpo más bien. Y iba a desmayarse gente y caían y caían. Y entonces uno se pone más desesperado al ver que todo el mundo va desmayando, uno solo pensando que a qué hora le toca a uno desmayarse ahí. Los coyotes dividen a los migrantes en dos grupos. Los varones van al fondo del contenedor, mientras las mujeres y niños más cerca de la puerta, por donde es la salida del aire acondicionado. La familia de nicaragüenses abordó el contenedor en Ciudad de México, bajo la promesa de que los llevarían hasta Piedras Negras, una ciudad fronteriza del noreste de México en el estado de Coahuila. Entre Ciudad de México y Piedras Negras hay una distancia de 1.257 kilómetros, que en vehículos se recorren entre 16 o 17 horas. Pero el furgón se tardó más del doble. En el interior del contenedor viajaban dos de los coyotes o guías, quienes ejercían de vigilantes de los migrantes. Ellos se iban parando, hacían unas paradas y se estaban tres, cuatro horas estacionados. Ellos decían que aquí hay un retén, tenemos que estar calladitos, pero era pura onda de ellos, solo para hacerlos sufrir. Y más adelante, iban desactivando el aire. Y nosotros, cuando ellos desactivaban el aire, les decíamos que lo activaban y no hacían caso. Si alguien hablaba, ellos en instantes le tomaban a foto y nos decían que los iban a reportar a la mafia, hacer algo así, pues. Entonces, esa gente son bien complicada. Uno no puede opinar nada cuando uno va dentro del tráiler. En un punto del camino, el furgón se detuvo. Apagaron el aire acondicionado del interior del contenedor y el cabezal se despegó del contenedor. Sin dar ninguna explicación, los dos coyotes que iban dentro del contenedor se salieron y encerraron a los migrantes. El Instituto Nacional de Migración de México confirmó en un comunicado que en el interior del contenedor había una sensación térmica de unos 40 grados centígrados. Ya nadie aguantaba nada, más que todo, estábamos más muertos que vivos. Cuando ellos se salieron del tráiler, ya estábamos, era el montón de gente desmayada, niños, mujeres, varones, y a ellos ya los miraron más muertos que vivos, entonces por eso decidieron salirse. Pero ellos dos aguantaron porque iban una ventanita así como de 30 centímetros y ellos se pegaban a la ventanita así ellos dos a percibir aire, pero ellos, por eso iban aguantando. Encerrados en el tráiler, los migrantes comenzaron a preocuparse y estalló la histeria. Lanzaron gritos de auxilio para que los dejaran salir, pero no hubo respuesta. Tuvieron que abrir la puerta y sacar a un chaval, lo que se abrió como un tanto, si acaso unos 30 centímetros, porque el chaval era delgadito así, y lo sacaron por una orilla y entonces él abrió las puertas. Mi idea era rescatar a mi doña y decirle, amor, haga así a un lado para que salgan toda la gente cuando abran la puerta y nosotros salimos de último, pero en eso, que voy avanzando para la puerta y esto ya la veo a ella y le hago señas así, cómo se sentía. Entonces ella solo me quedó mirando y me hizo como así, no sé, que como no sé, como que se sentía mal, quizás. Solo la miré como palia, la pobrecita. Entonces, pues la niña la veí bien y ella estaba sentada hacia la orilla, pues en la pared del fulgón también. Cuando iba llegando, la gente como que me agarraron de la camisa y lo fuimos a tuvititito para atrás. Después lo fuimos para adelante, entonces me echaron a debajo. Cuando la gente estaba abriendo la puerta, se me pararon tuvititito encima, yo solo apartaba la cara, así nada más. Pedro cayó semi inconsciente desde el contenedor y rodó hasta un arenal del desierto a orillas de la carretera. Cuando se pudo reincorporar, corrió a buscar a su esposa, pero Clorinda estaba desmayada. Sin embargo, se alegró al ver que su pequeña hija estaba fuera del contenedor. Ella la protegió, pero quizás ya en los últimos momentos ya ella le dio eso de que ya se estaba pues ya sin respiración y todo eso, se estaba asfixiando. Entonces quizás la pobrecita niña quedó con un poquito más respiración y ella logró salir a la puerta y rebotó. Un amigo mío que me dijo que había rebotado ahí, que estaba encima de otra gente y ella la agarró, él la agarró de la manita y me la puso en el pavimento, allá abajo, pues en la calle. Sí, ahí la agarró mi cuñado. Según las autoridades migratorias de México, la joven nicaragüense ingresó al hospital el sábado 5 de marzo con un embarazo al que se diagnosticó muerte fetal. Clorinda falleció el domingo 6, según el parte médico, por síndrome de disfunción multiorgánica. Los medios mexicanos publicaron que Clorinda fue atendida por distintas lesiones, ya que durante el escape del contenedor fue aplastada por sus compañeros en la desesperación por salir a tomar aire. Cualquier emigrante que haya pasado y que está hoy en día en Estados Unidos se lo va a decir que es peligrosísimo. Es el país que todo el emigrante le tiene miedo, porque es un país que cuesta cruzarlo y entonces ahí es donde uno sufre más, porque allá arriesga todo, a un secuestro, a que lo vayan a matar o a que, por ejemplo, lo vayan a dejar tirado a los coyotes, como en ciertos casos que los coyotes a uno lo dejan botado a medio camino y entonces todo eso arriesga a uno. A veces uno se arriesga por el mismo problema de la economía de uno que ya quizás no, ya no le haya. Nosotros teníamos en cuenta eso, pero decía uno, como hay tantos riesgos, digamos, por lo menos yo tengo amistades que se han ido y todo les ha ido bien, se ha pasado, entonces uno ahí decide arriesgarse. Después dice, ni que fuera uno, pues, ¿verdad? Y ya uno se encomienda en la mano de Dios. Y bueno, le fue mal, ni modo, ¿qué va a hacer? Los coyotes abandonaron a Clorinda, su familia y demás migrantes a unos 236 kilómetros del punto prometido, Piedras Negras. Este pueblo mexicano está a orillas del río Bravo, frente a la ciudad estadounidense de Eagle Pass, Texas, en cuyo puesto fronterizo pretendían entregarse los nicaragüenses. Los coyotes cobraron 4,200 dólares por cada uno. En total, la familia de Clorinda pagó 25,200 dólares para que los trasladaran desde Managua hasta Piedras Negras. Este dinero lo entregaron al llegar a Guatemala. Los seis salieron de Managua el sábado 19 de febrero y cuatro días después llegaron a la ciudad mexicana de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, fronterizo con Guatemala. Nosotros Centroamérica lo viajamos así en autobús, por lo que no es complicado, con la cédula uno viaja todo Centroamérica. El problema es ya cuando uno entra a México y ahí para íbamos en puros trailers. En México, los coyotes mantuvieron a los migrantes nicaragüenses escondidos en unos grandes depósitos abandonados, donde les daban pocos alimentos y bebidas. Desde el 23 de febrero hasta el 4 de marzo, los tuvieron en Villahermosa y en la capital mexicana, Ciudad de México. El contenedor que los llevaría a su destino lo abordaron la madrugada del 4 de marzo. Primero los movieron en trailer, pues de ahí a Villahermosa, Ciudad de México, pero en las cabinas. Ellos le llaman camarote, una cosa que hacen ellos ahí adentro. Ahí los mueven a uno, o sea, ahí los llevaron. Ahí se viaja rendido, pero no se arriesga la vida uno, pues. Ya de ahí, de México, de Ciudad de México, para así ya, por lo que los metieron al contenedor, ahí sí ya uno… ahí fue lo más duro, pues. Por lo que no los daban de comer, ni agua, y poco aire. La familia de migrantes nicaragüenses es originaria de Ocote Tuma, una empobrecida comunidad del municipio de Huazlala, una de las entradas a la reserva de biosfera Bozahuas. La comunidad es de difícil acceso. Entre Ocote Tuma y Huazlala hay una distancia de unos 20 kilómetros, pero los caminos pedregosos y grandes pendientes hacen que el recorrido en vehículo 4x4 dure una hora. La comunidad tiene escasa actividad comercial, y los habitantes se dedican principalmente a labores agrícolas. Acá en el país se ha multiplicado más la pobreza, hablándolo así, lo que es la economía, y más cuando uno desciende de familia pobre también, todo se le hace difícil hoy en día, mantener a sus hijos, digamos en el aspecto de que uno quiera adquirir cualquier cosa se le hace difícil debido a la economía y todo eso. Ella me dijo, pues, queremos, dice, para nosotros, no vamos a irnos a quedar allá, dice, nosotros vamos a regresar, dice, cuando nosotros regresemos, quizá dice que ya podamos, este, traer un fondito más, dice, entonces vamos a salir más adelante, dice, para el niño, la niña, porque yo dice solamente estos dos niños voy a tener. Ya uno dice, bueno, allá está mejor la cosa que aquí, entonces, así que uno toma sus decisiones de irse a veces, para quizá ahorrar un poquito más y pasar una vida mejor, quizá el día y el mañana, tanto uno como su hijo. El flujo de nicaragüenses hacia Estados Unidos ha crecido anualmente desde la crisis socioeconómica de 2018. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revelan que, entre enero y febrero de 2022, detuvieron al menos a 24,992 nicaragüenses. Este incremento de la migración va aparejado con una adaptación en los métodos que usan los coyotes y los peligros que representan para los migrantes. A mediados de febrero pasado, unos 59 migrantes centroamericanos, entre ellos nicaragüenses, fueron hallados en compartimentos que simulaban contenedores de agua secos colocados en un vehículo de carga. A finales de enero de 2021, unos 65 centroamericanos, entre ellos 41 nicaragüenses, fueron rescatados cuando viajaban hacinados en un contenedor en el norteño estado de Coahuila. Antes de emprender el viaje, como yo soy un poco mayor que ella, poquito pues ella era la que me seguía a mí en la familia. Yo anduve a la casa de ella, yo platiqué con ella, yo le dije, le hice ver pues que era complicado eso de que ella andaba embarazada, que era peligrosa, pero yo quiero irme y si yo me voy a ir. Entonces ya es vida de cada quien, un adulto mayor de edad ya no. Yo solo le hice ver pues que era peligroso, que la pensara bien pues en otras palabras. No mamá, me dice es que yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con él, me dice porque no siento quedarme yo, me dice mejor usted, vamos a ver con usted, me dice ella sí. Bueno le digo yo, a mí no me gustaba ser insistente con ella porque yo la amaba tanto, yo la amaba tanto y a mí no me gustaba insistirle a ella para que ella no se sintiera enojada conmigo. Yo lloraba y lloraba y lloraba, pero yo delante de ella no le demostraba, yo lloraba solita en mi campo porque yo no quería que ella se afligiera. Su peregrinaje terrenal no volverá a sentir en esta tierra sufrimiento, ni tentaciones, ni peligro. El cuerpo de Clorinda y su bebé fueron repatriados a Nicaragua el pasado miércoles 16 de marzo y enterrados al día siguiente. Para los gastos de repatriación, los familiares de Clorinda contaron con el apoyo de dos funerarias mexicanas y el Instituto Nacional de Migración de México. A los tres adultos sobrevivientes, el INM les ofreció una visa humanitaria, válida por un año, con la que podían trabajar y moverse legalmente por todo México. Sin embargo, los nicaragüenses decidieron volver al país, donde ahora viven posando en casas de familiares, ya que vendieron todas sus pertenencias para buscar el sueño americano. Tuve que vender todo lo que tenía, con la idea de hacer algo más, pues, a veces le va mal a uno, pues, no hace nada. Yo tenía un terrenito, lo tuve que vender, o sea, yo más bien lo empeñé, pues, me prestaron plata, bueno, y ahora tengo que entregarlo, pues. Y ahí perdí todo, pues. Tuve que vender una casita para podernos ir y quedamos sin casa, cómo vivir, muebles y todo, ahí dejamos barrido todo, silla, todo, para poder recoger la platita y irlo. O sea, quizás a veces uno cree que va a hacer más y a veces hace menos, pero ni modo, con la voluntad de Dios no se puede hacer nada. Música 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 Música